Para hablar con un especialista, ex piloto, yo diría de los que más conocen la actividad de la industria fierrera de la Argentina, ¿qué haces? Rubén Daray, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Ezequiel? Muy bien. Fuiste tendencia Rubén hace un rato nada más, en todos los medios de comunicación del país, en redes sociales, con tu video, confirmando lo que parecía una cuestión que parecía lejana. ¿Es así? Yo lo tengo por confirmado y lo tengo de muy buena fuente, obviamente no la voy a mencionar, pero digo, lo tengo de muy buena fuente que es así, si no estuviese tan tranquilo no lo hubiese dicho. Pero por otro lado, yo no estoy jugando a dar ninguna primicia, porque no estoy compitiendo en ningún medio periodístico, ni mucho menos, nunca me interesaron las primicias. Sí lo digo con mucha alegría, o sea, me enteré de muy buena fuente que está confirmado y lo digo con alegría. No para jugar a ver si le gano a ustedes con las primicias, de ninguna manera. Lo que pasa es que tenés mucho prestigio en la industria y lo que vos decís, lógicamente, se toma como súper válido, ¿no? Y es una gran noticia para la Argentina, Rubén. Bueno, por eso en ese contexto lo digo con alegría y no jugando a ver si le gano a un medio nacional con la primicia. De ninguna manera hago eso. Yo creo que Colapinto tiene una oportunidad por delante extraordinaria, que tengo que ser claro y muy preciso en esto, se la ganó él. Porque llegó al lugar que llegó sin ningún apoyo, con el apoyo familiar, y hace siete años que vive solo en Europa, desde los catorce que vive solo en Europa, cosa que no es fácil. Muchos de los que fueron se volvieron porque extrañaban el bife de chorizo. Y Colapinto desde los catorce está solo en Europa tratando de llegar a este lugar que estamos viendo, a ese auto, y si Dios quiere, el año que viene estará arriba de un Red Bull. No dejo de decir una vez más que es mérito de Franco Colapinto. Qué importante, qué meritorio. Siempre pienso en el Lole, ¿no? Después de estas situaciones que uno ve que lo que hizo fue monstruoso, ¿no? Lole Rautemann en su época y con lo que corría. Pero, claro, han pasado más de 30 años, ¿no? Que Lole estuviera en competencia. Y, bueno, el tiempo lo pone en un lugar de los deportistas top de la Argentina también, ¿no? Porque ellos han construido esto que hoy es Franco, ¿no? Esa historia del automovilismo. Sin duda que es así, pero simplemente porque lo mencionaste, digo, la llegada del Lole, sin restarle ningún mérito, ¿no? Porque obviamente lo he conocido, he tenido la suerte de correr con él. Digo, el Lole era un grande de verdad. O sea que no está en discusión ningún mérito personal del Lole. Pero el Lole sí llegó con un apoyo importante, tanto de YPF como del Autonomía Club Argentino, porque en su momento eso se podía hacer. Hoy, que no es una realidad, valoro todavía más lo de Colapinto. ¿Para este fin de semana, Rubén? Mirá, yo hago un análisis simple. Colapinto, en las condiciones que está hoy, tiene ocho autos por delante, dos Ferrari, dos Red Bull, dos McLaren y dos... ¿Qué más? Y dos Red Bull, dije. Mercedes y dos Mercedes. Hay ocho autos a los que no los puede alcanzar, ni esperándolo una vuelta para verlos de cerca. Debe tener un motor. Para aquellos que no conocen la Fórmula 1, que Colapinto esté corriendo el año próximo con un equipo líder, como es Red Bull. ¿Cómo lo puedes explicar gráficamente, Rubén? A ver, los equipos líderes tenés un primer piloto y un segundo piloto. De hecho, en cualquier equipo que esté Colapinto el año que viene, ojalá sea Red Bull. En cualquier equipo que esté, va a estar el piloto número dos. Porque lo tendrá uno o al otro. Pero bueno, las opciones son Red Bull. No hay otra opción. Ferrari ya tiene firmado. Mercedes ya tiene firmado. Red Bull, Checo Pérez está más afuera que adentro. Entonces, esa es la opción de Colapinto. Y va a ser piloto número dos. Yo creo que mejor que eso no podés alcanzar después a los 21 años y con cinco carreras corridas en Fórmula 1. Está tocando el cielo con las manos. Está tocando el cielo con las manos. Claro, es un hecho de características inéditas. Es un tremendo piloto. Más allá de que los que siguen la actividad en F2, también su actuación fue descoyante, fue extraordinaria. Es un distinto Colapinto con lo que ha hecho y con lo que tenía. Entrando a un equipo en donde el piloto anterior que corría en su puesto había tenido muchos inconvenientes. Brasil va a jugar de local, Rubén. Me imagino la cantidad de argentinos. Está todo agotado. No hay un lugar para viajar a Brasil. Bueno, yo te cuento que hoy yo recibí de tres lados amigos que ya ahí terminan. Y tenés un espacio. El libro de Colapinto hay que analizarlo en Austin, en Estados Unidos. Hizo una maniobra maravillosa que como nadie le explicó por ahí no se terminó de entender y la gente se va a quedar con la mitad de la maniobra. Hay una maniobra donde viene Fernando Alonso. Austin es un circuito con un ancho específicamente grande, muy grande, muy a los lados. Por eso es tan ancha. Lo que hizo Colapinto ahí con Fernando Alonso, que debe ser el tipo más inteligente de la Fórmula 1, y de hecho Colapinto estuvo en su escuela, digo, lo siguió y cuando Fernando le dejó un lugar por dentro, Colapinto se metió por ahí. Ahí está, cuando vos haces eso, lo que viene ahora, esto es lo importante, porque Fernando lo dejó pasar para que él se equivoque y volverlo a pasar. Mirá. Pero no lo dejó pasar, lo cerró, mirálo, 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 mirálo ahí, mirálo ahí. Eso es lo bueno de la maniobra y no la frenada anterior, mirálo ahí. Esto, que nadie te lo contó, es la diferencia que hizo Colapinto. No es que frenó por adentro, imaginó la salida de la curva. Qué lindo, qué lindo lo que contás, Rubén. La familia Fangio también le mandó un saludo. Vos trabajás allí con ellos, haces eventos. Me imagino que la familia Fangio está feliz también con esto, ¿no? A ver, yo creo que el automovilismo completo tiene que estar muy contento porque genera un aire fresco, un aire moderno, ante tanta malaria que estamos viviendo en la Argentina hace muchísimos años, desde que yo tenga memoria. Entonces esto de estar pensando en un futuro, en un chico divertido, que entre todas sus virtudes suma una más, habla perfectamente inglés, habla perfectamente inglés, entonces, digo, es toda una demostración. Primero que se puede, primero que con esfuerzo lo podés lograr, acá están las pruebas, después que si te preparás, hay una opción, hay una posibilidad, y este chico lo está demostrando, y también le abre la posibilidad a soñar a la Argentina, y ya se me pusieron los pelos de punta, digo, si eso llegara a suceder, cosa que me gustaría, no sea con un presupuesto nacional, que sea con un presupuesto... Ahora, Rubén, estamos en condiciones de recibir la... ¿Qué falta? ¿No? No, te faltaría modernizar todo un autódromo, suponiendo que elijan Buenos Aires, suponiendo que elijan Buenos Aires, digo, hay que modernizarlo de vuelta, lo acaban de pavimentar, pero fue una lavada de cara, las tribunas están viejas, la información, la parte técnica, los servicios de Wi-Fi, voy a decir una soncera, pero simplemente para que se entienda, porque hace muchos años trabajé en un proyecto para traer la Fórmula 1, la bajada de la General Paz hacia la Avenida Roca, la salida de la General Paz hacia Roca, tiene un ancho que debe tener 8 metros, 9 metros, si viene la Fórmula 1 con cola pinto, simplemente no se me ocurre cómo van a salir de la General Paz, va a haber una cola hasta Río Cuarto, de la General Paz hasta Río Cuarto van a estar en fila. Entonces, no es el hecho de decir con la pinta viene a correr o no viene a correr, tenés que cambiar todo, la hotelería, la parte de servicios médicos, dejar hospitales liberados, es toda. Le gusta la política hace tanto jugar con estas cuestiones, y saben que se está muy lejos, pero la política se tienta ante estas situaciones. Sí, 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 a mí ya la política me aburre, pero digo, yo lo escuchaba a Scioli, había hablando maravillas de todo, pareciera que todo está fácil. Sí, otro país. Y de verdad... ¿Y Termas? ¿Qué características tiene Termas? Termas tiene un muy lindo circuito, lo que no sé si tiene Termas, y no lo digo mal, lo digo porque mueve tanta gente la Fórmula 1 que no sé la hotelería de Termas cómo se conformaría con eso. Entonces, más allá del circuito, a vos te van a llegar a la Argentina 200.000 personas, digo cualquier número, que las tenés que alojar en algún lado. Entonces, solo por eso sigo pensando que Buenos Aires debería ser la opción. Ahora, el autónomo de Buenos Aires, hace rato, hace rato, que debería ser modernizado seriamente. Rubén, gracias como siempre. ¿Cómo te siguen en redes? A través de las redes, a través de Facebook, a través de YouTube o a través de Instagram, a todo motor TV, como de televisión, a todo motor TV. Bien, el histórico ciclo que estuvo en televisión y ahora en redes sociales muy exitoso. Te mando un gran abrazo, Rubén. Gracias, como siempre. Un gran abrazo, y muchísimas gracias a vos. Buen fin de semana. Vamos a ganar el título de Fórmula 1 de acá a dos años. Acordate, Fosa, de acá a dos años. Acordate este momento.